En alguna ocasión te he dado cuenta de que tus evacuaciones están saliendo de color negro, pero un negro bien oscuro. Y quizá te ha preguntado por qué mis evacuaciones están saliendo de este color. Pues no te muevas porque a continuación te voy a enseñar las tres causas principales o en las cuales tú ves especiales están saliendo de color negro. Y eso debe de llamarte bastante a la atención. De hecho, bienvenido a Quiero ser Enfermedo, soy Carlos. Y ahora mismo te voy a enseñar las tres causas más frecuentes por las cuales tú ves se pueden salir de color negro. La causa número uno que puede ser de que esté sufriendo de estreñimiento, pero eso solamente va a suceder si está evacuando normal y regular. De esa manera puede ser de que sea el indicio de que vaya a sufrir de estreñimiento. Causa número dos es que estés utilizando sufrimiento alimenticio con bastante hielo o la dieta que tú estás llevando a cabo. Sea rica en esta propiedad y esa puede ser tu situación. La causa número tres es una de las causas más importantes por la cual debes de prestar atención. Esa causa se acompaña de que haya existencia de hemoglobina en tus heces fecales. Pero ¿cómo vas a ver la hemoglobina en las heces fecales? Lo primero que debe de ir a un médico para que se te realice un comprológico, un análisis de las heces fecales. Y en ella puede aparecer la existencia de hemoglobina. Entonces ese es el indicio de que estés sufriendo de lo que es úlcera clástica. Por eso tú no lo vas a ver a simple vista. Lo tuyo será identificar el color negro de tu heces fecales. Luego ir a tu médico más cercano para que se te realice esta serie de analísticas. Pero si aparte del color negro viene acompañado con mareo, con fiebre, dolores abdominales y ese malestar general. Eso es un indicio de que realmente estás sufriendo de úlcera clástica y no puedes pasar por alto esta alerta. Si te ha gustado este contenido suscríbete. Compártelo en tus redes sociales para que puedas seguir recibiendo contenido como este.